Hola a todos, bienvenidos al canal del clan DNSR Mi nombre es Antonio y voy a ser encargado de traer al canal una nueva serie de este juego que es llamado Dark Souls 3 Bueno, en cuanto le de la nueva partida se va a poner la intro Así que me voy a callar para que la pueda escuchar Yes, indeed It is called Lothry Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge In venturing north The pilgrims discover the truth of the old words The fire fades And the lords go without rooms When the blink of fire is threatened, the bell tolls Unearthing the old lords of Cinder from their graves Aldrich, saint of the deep Aldrich, saint of the deep And the reclusive lord of the profaned capital And the reclusive lord of the profaned capital Only in truth The lords will abandon their thrones And the unkingled moon And the unkingled moon rise And the unkingled moon rise And the unkingled moon rise Nameless accursed undead Unkingled moon rise Unkingled moon rise Unkingled moon rise Unkingled moon rise And so it is The dash seekers' embers Bueno, pues ya estamos aquí En la creación del personaje Voy a poner el nombre Antonio Vale Si es hombre Edad joven Clase Guerrero Mercenario Heraldo Ladrón Vale El más igualado de todos Es el caballero Vale Así que Va a ser que vamos a elegir Vale De regalo de entierro Voy a elegir Por aquí Que mal Pone un bomba Pone un bomba incendiaria Vale Bueno, aparece Y todo eso Vamos a dejar igual Y completa creación Sí A ver Tengo que dejar claro Que esta serie Voy a dividir El capítulo Vale Un capítulo Cada zona Es decir Un capítulo La zona del cementerio Un capítulo De la zona Del virambulo De Lothric Y así Y así continuamente Vale Y cada capítulo Voy a dividir En las partes En las cuales Me tome Realizar Cada zona Y como está claro En cada capítulo Voy a introducir Un boss El boss De la zona Bueno Que bueno Aquí estamos nosotros Que acabamos de salir De la tumba Vamos Tengo que seguir Hace tiempo Que no juego A este Asus 3 Así que Si me ha mancado un poco Vale Aquí En el camino De la derecha Tenemos Un objeto Vale Este objeto Va a ser Un arma Vamos a ir Para adelante Vale Aquí Esta especie De De fuente Me está esperando Un amigo A ver Pues aquí está Un frasco de estos De ceniza Que es el Que principalmente Nos hace curar La Nos hace reponer La magia Vale Aquí Como podemos ver Tenemos el camino Este que va Hacia adelante Y uno que va Aquí hacia la derecha Vale Y la derecha Nos vamos a tomarlo Ya que al final De este Hay una Una especie De monstruo De cristal El cual A matar Nos da unas gemas Creo que La gema burda Si no recuerdo mal Que nos lleva A mejorar A armas pesadas Creo que se llamaba No lo creo No me acuerdo muy bien Vale Aquí tenemos La huera Vamos a dejarse La huera Y una madrigilla Al boss Que va a ser El final De estas calles Que hay por aquí Vale Aquí no me he encontrado Unos Dos más Vale Aquí tenemos Un vallestero Más tardes Vale Vale Por aquí se puede Conseguir un objeto Que ahora vamos A cogerlo A ver si Puedo cogerlo Vamos a ir por aquí Vale Por aquí tenemos Que pillar Sprint Y saltar ¿Llego? Si Llego Framento de titanita Vale Esto sirve para Mejorar las armas Como esto se puede Mejorar Hasta un máximo De más 5 Los fragmentos No son los fragmentos Grandes Yo creo que Fragmentos grandes Y de las demás Creo que no me acuerdo Vale Aquí estamos En el boss Este se activará Cuando retiremos Esa espada Vamos a retirarla Vale Ahora ya Podemos empezar A play ya Ya estamos Quitando vida Vale Vale Vamos con cuidado Vamos A ver si muere ya Vale Vale Esto ya lo tenemos hecho Vale El primer boss Como podéis Saber Es esquivar Y cuando estemos Fuera de peligro De peligro Pues dale Bueno Y así como tenemos ya El boss Descansamos esta huera Bueno Acá vamos a recibir Asquaz Que lo que hace Pues Nos restaura Más salud Del máximo Y Aparte con esto También podemos Como invocar A otras personas Ya sea en el Online O aquí Con diversos personajes Que hay a lo largo De la historia Vale Estamos cerca ya Del santuario De fuego Así que creo Que vamos a pasar De los De los enemigos Que tenemos por aquí Porque ya que Ya que no nos sirven De mucho No nos dan Muchas almas Bueno Donde sí Vamos a ir A ser por aquí Que nos va a esperar Un perro muy chulo A ver Que nos salió por aquí Vale Aquí está Y aquí hay un objeto Sarasquaz Vale Y ya con esto Vamos para adentro Vale Después esto ya es el santuario El santuario Del lance de fuego Aunque el de fuego Será conmigo Y aquí está La guardián del fuego Vamos Vamos a poner Primero la espada A ver si nos deja Vale Decía yo Que nos lo dejaba Vale O hubieran encendido Vale Aquí tenemos La guardián del fuego La guardián del fuego Vale Aquí ya podemos Subir el nivel Y creo que no Vamos a subir Aquí la vitalidad Al tope Vale Sí Bueno aquí tenemos Un amigo Aquí en las carreras Aquí otro Latente Vale Según nos habla Este hombre Y como también Hablamos De De la intro Están diferentes señores Como yo Hombre gigante Lo vigilante El abismo Este creo que es El príncipe Lothrix O caballero Salgado de Lothrix Que es que Creo que es lo mismo Esta es Lucele Este es el exiliado Que creo que ya está En el trono Ahí se puede La cabecilla Y el santo Adritch De la oscuridad Que es La masa Saneiga Como he visto Al principio Vale Pues esta zona De aquí Tenemos una Naciona Que es la mercader De aquí Se puede comprar Pero No hay mucho Que nos sirva Ahora mismo Así que vamos De atrás Salimos Vale Y aquí tenemos Al herrero Vamos a Distribuir Estus Todas de salud Porque ya que no soy Mago No voy a utilizarlo Vale Y Ya con esto Vamos a descansar La hoguera Y vamos a ir Para hacia El Gran muro El Othrix Aquí está Vale Vale Esto me ha aparecido Aquí una especie De Como de Torreón O algo así Puede ser Y bueno Si era un Torreón Bueno Pues aquí estamos Ya en el gran muro El Othrix Enseñamos la hoguera Y bueno Ya hemos acabado La zona Del Cementerio De cenizas Y no recuerdo Más el nombre Por lo cual Ya se ha acabado El capítulo Y ya El próximo capítulo Vamos a seguir Por aquí Por el gran muro El Othrix Vale Deberíamos seguir Por aquí Vale Aunque también Vamos a investigar Esta parte De aquí Ya que Enseñando esa carrera Ya se Se puede encontrar Un objeto interesante Así que bueno Este es todo El primer capítulo Que hemos derretado Al boss De Cementerio De cenizas Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima